En Argentina nací, tierra de Llego y Llego, de los pibes de mañana que jamás olvidaré. No quiero que vengan, porque no vas a entender, la final es que perdí, por cuántos años la lloré. Pero el sol se terminó, porque en el Maracaná, la final no logra su cala, volve a ganar papá. Muchachos, ahora no volvimos a emocionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Llego, desde el cielo lo de Llego y Llego, de los pibes de mañana que jamás olvidaré.